Este vendría siendo el laberinto el cual me llamó mucho la atención. Vean qué hermoso paisaje el que nos regala Concepción de Ataco. Igual en la noche por la iluminación y todo se ve súper bonito. Mi gente me encuentro en Concepción de Ataco en el departamento de Aguachapán, al occidente de El Salvador. Y el lugar que les voy a mostrar esta vez me ha aparecido en varias ocasiones a través de las redes sociales y por supuesto hay personas que me lo han recomendado. Y como estamos en el mes de mayo, he aprovechado para traer a toda mi familia para que disfruten también de este impresionante lugar. También los invito a ustedes para que me acompañen y me digan qué les parece. Ahora sí les adelanto un poco. El lugar se llama Monte Verat y como se los dije lo he visto en las redes sociales. Hay varias de las cosas que me han llamado mucho la atención. Entre ellos quizás estaría la comida que es lo primero que voy a tratar de buscar y luego les muestro parte de los alrededores porque me dicen que hay un mirador y también hay un laberinto que ustedes tienen que conocer. Bueno, ahora sí a conocer Monte Verat. Esta sería la entrada principal al restaurante. Ya estando dentro del lugar, el cual también pueden ver que tiene mucha vegetación, me han dicho que pueden hacer la reservación desde su casa. Por cierto, ahí les voy a estar dejando el código QR para que ustedes puedan ver todo lo que ofrece este impresionante lugar que tenemos acá al occidente de El Salvador. Porque si usted hace la reservación desde su casa, al momento de llegar al restaurante, pues su mesa estaría completamente lista. Si no, tendría que esperar más o menos entre unos 10 a 15 minutos. En esta ocasión nosotros no habíamos hecho la reservación porque ando con la familia, pero ya tenía una reservación y todavía no habían llegado las personas. Así es que no se dieron el espacio y hemos ingresado más rápido. Pero me dicen que si las mesas estarían ya reservadas, tendría que esperar más o menos entre 10 a 15 minutos, que creo que es un tiempo bastante considerable para poder disfrutar de todo lo que tienen aquí. Bueno, ha llegado el momento de conocer el menú de Monte Verat. Vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, aquí creo que es como parte de la bienvenida. Y aquí comienza con el menú para niños. Aquí están los desayunos, dice waffles y pancakes, hamburguesas. Y aquí más o menos pueden ver ustedes los precios. Y en esta otra parte también están los desayunos. Miren, desayuno típico. Sería 8 dólares. Y aquí están los otros más abajo. Vamos a pasar a las entradas. Y ahí dice trillo de bruchelas. Igual, ¿verdad? Aquí está el precio que serían 5 dólares. Al igual, hay un código QR, el cual podrían escanear ustedes también para que puedan ver el menú desde casa y ya más o menos tener una idea cuando ya estén aquí en el lugar. Aquí están las pastas. Miren, pastas y lasaña. Aquí más o menos les voy a mostrar rápidamente lo que está en relación con las pastas. A mí me gustan algunas, ¿verdad? Pero creo que soy más de las carnes. Y aquí podemos ver algo ya con pechuga. Esta es pechuga de pollo. Platos fuertes. Igual, ¿verdad? Aquí les hago un pequeño recorrido del menú para que más o menos tengan ustedes la idea de los precios. Miren, han entre 12, 18, 8 y 12 dólares. Y aquí están las bebidas. Creo que a muchos a veces les gusta experimentar el paladar con sabores diferentes. Y aquí sí que los tienen. Después de haber visto el menú, que por cierto está bastante variado, nos hemos decidido por una parrillada que específicamente es para dos personas. Me dicen que trae carne de res y costilla de cerdo. Y lo demás se lo voy a mostrar a ustedes. Y también incluimos la pizza de queso con loroco, que serían dos. Al parecer son ocho piezas las que vendrían en cada una. Vamos a ver qué sabor tiene. Aunque no lo dudo, que deben estar deliciosas. Y en este momento ya viene, miren, lo que tanto estábamos esperando. Aunque no fue mucho tiempo, realmente. Fueron entre unos 10 a 15 minutos. Miren, ahí viene la parrillada, ¿verdad? Sí, parrillada para dos. Parrillada para dos. Y por acá está la pizza de quesito con loroco, ¿verdad? Sí. Esta es la especialidad del lugar. ¿Parte de las especialidades? Sí, parte de las especialidades es salsa bechamel con queso y loroco. Ah, de verdad. Sí. ¿Qué dice la gente cuando prueba todo esto? Bueno, la verdad se van muy encantados con las pizzas y los platos fuertes. Esta sería la pizza, miren, que ya incluso les mostré. Solo que ahorita la voy a degustar. Y saben, algo que me ha llamado mucho la atención son los platos. Miren, yo les dije que me trajera tres platos y me ha traído esto. Así es que aquí se colocaría la pizza y luego a disfrutarla. Nosotros decidimos después del Día de la Madre venir a celebrar con la suegrita que aquí está. ¿Qué le ha parecido el lugar? Excelente, muy bonito el lugar. Y por aquí está mi mamá. ¿Qué le ha parecido? Bueno, la niña tío dice que le ha gustado. Sí, pues a mí me ha parecido un lugar muy fantástico, bonito y fresco. Lleno de verde, flores, todo bien bonito. Ajá, miren, ya pedimos la comida, pero si no se llena con eso, ahí pide más. Oiga. Bueno, entonces voy a tomar la libertad de pedir lo que a mí me gusta. Hoy disfruten, hoy piden lo que quieran. Vaya, pues fruto, entonces se le agradece mucho. Y por aquí está mi amada y adorada esposa también que ha venido. ¿Qué le ha parecido? Muy bonito el lugar, excelente. La verdad que sí, así como se ve en internet, porque yo ahí encontré el lugar. Y así como se ve, así está realmente. Quizás hasta más bonito ya viviéndolo aquí, en vivo y en directo, como dicen. Y a todo color. Y a todo color, todo verde. Este vendría siendo el laberinto, el cual me llamó mucho la atención. Así es que voy a ingresar para conocer un poco más y caminar por estos senderos. Me dicen que el que logra atravesarlo tendría que salir en este otro costado, donde está este pequeño puente. Vamos a ver en cuánto tiempo lo logro. Creo que aquí está la entrada principal. Vamos a ver cómo nos va. La verdad que desde la parte de arriba no se veía muy difícil. No sé por qué lado comenzar, si el izquierdo o el derecho. Así es que al final, si no logro salir, vamos a tener que pedir ayuda. Ya adentro y caminando por el lugar, me he dado cuenta que los árboles que han formado el laberinto, al parecer, son de ciprés. Y es que al respirar se siente este aroma. Bueno, a mí me gusta el aroma al ciprés. No sé ustedes qué piensan. Pero creo que también vale destacar la idea y la forma en lo que lo han construido. Porque aunque ustedes no lo crean, los caminitos están bastante bonitos. Y los arbolitos están bien verdecitos, no están marchitos. Cualquiera podría decir que por la gran cantidad de árboles que hay, todo esto se encuentra en mal estado. Pero realmente no. Está bastante bonito y creo que después de un par de minutos ya voy llegando al final. En ningún momento me he perdido. Sí he ingresado a otros laberintos un poco más grandes. Pero sí, la verdad que la experiencia vale la pena. Y después de un par de minutos encontré las gradas finales. Esto me lleva al pequeño puente que les mostré al principio. Y desde aquí también se puede ver el laberinto. Un poco cansado, pero qué bonita la experiencia que se tiene en este lugar. Vean qué hermoso se ve. Sé que muchos deben estarse preguntando y no lo dudo cómo hacer para llegar a Monteverat. Quiero decirles que principalmente se pueden llegar a Concepción de Ataco. Pero si lo ven más difícil, lo pueden buscar en las redes sociales o también a través del Waze. Como yo lo hice y me trajo hasta la puerta de este impresionante lugar. Estamos abiertos de lunes a domingo. Todos los días, lunes a jueves de 8 hasta las 6 de la tarde. De ahí viernes y sábado cerramos hasta las 10 de la noche. Y domingo hasta las 8 de la noche. Saben, yo soy de los que le tiene mucho, pero mucho miedo a las alturas. Pero con tal de mostrarles a ustedes este bonito paisaje, me decidí subirme a este mirador. Y como pueden ver ustedes, qué impresionante vista la que se tiene desde este lugar. Me gustaría saber qué opinan. Si ya vinieron a conocer o si con lo poquito que les he ido mostrando, quedan con ganas de venirse hasta Concepción de Ataco. Antes de llegar a este lugar donde me encontraba parado, quiero decirles que está esta pequeña casita. Y me ha llamado mucho la atención porque está realmente decorada con varias cosas que a lo mejor son antigüedades. Vean qué bonito se ve. Esto le da la bienvenida a los turistas para que puedan ir a disfrutar de toda esa vista. Miren qué bonito. Y aquí a este lado están las gradas. Quiero aclarar que este video no es pautado. O sea, en pocas palabras, nadie me ha pagado por venir a hacerlo. Únicamente quería tener una experiencia bastante diferente, disfrutar con la familia y en verdad que se ha cumplido. Quiero decirles que me ha gustado desde la atención, la comida, las atracciones que incluso tienen acá. Creo que están excelentes. A lo mejor ustedes ya vinieron o primera vez que lo ven. Me gustaría saberlo a través de los comentarios y por supuesto los veo en un próximo video. ¡Gracias!